Amigos, pobres perritos, hicieron todo duro porque ayer anduvieron comiendo huesitos y el Benji hizo dos veces no es normal que Benji haga dos veces y a poco va a ser una tercera, no, no creo, dos veces y Mati hizo también, hizo bien duro y bueno, así pasa cuando comen huesitos, por eso es importante no darles puros huesitos de comer no pasa nada si de vez en cuando le das un huesito porque les hace bien para limpiar sus dientes y para el calcio tiene mucho calcio el hueso pero acuérdense que sea de res amigos, que no sea un huesito de pollo, es peligroso el de pollo digo, ya les he comentado y cuando les das puros huesos se extriñen amigos, a veces muchas personas hacen una carne asada o algo así y les dan los huesos a los perros, más, más, más huesos y el problema de eso es que se extriñen mucho y lo hacen bien duro y pues me imagino que les ha de doler para hacer porque si, Benji hizo súper duro, Mati también hizo súper duro linda no, fíjense linda, se me hace que no comió huesitos porque hizo muy bien, hizo suavecito normal y amigos, les quiero comentar un poquito acerca de algo que me está pasando y bueno, a la mañana, aparte de todos los mensajes y todo eso, recibí un whatsapp en específico que era de un suscriptor que donó una cantidad y olvidemos el nombre del suscriptor no estoy autorizado para decirlo y me comenta, aquí está este donativo para que te traigas agüerita con la manada y para que, así decía, para que la lleves con la manada y ojalá y la pueda llevar para que duerma en una cama y duerma en un lugar que no tenga frío, ya viene el invierno y todo eso y yo les comento amigos, que no es así, o sea, la cosa no es así si yo pudiera traérmela, ya me la hubiera traído acuérdense que vivo en una casa bien chiquita y tengo a 13 animalitos y güera es grande, no es un chihuahuita tamaño bellota o algo así está grande, tamaño linda y ya no caben más amigos, ya no tengo manos para traérmela de verdad que me siento mal y ya le comenté a la señora, le digo es que yo no me la voy a traer, o sea, ¿cómo le explico? o sea, yo la voy a llevar al doctor eso sí, para que le hagan su exámenes de sangre y todo eso y si está bien de sangre, pues vamos a esterilizarla y todo pero no me la puedo traer a mi casa amigos ya tengo demasiados perritos y le digo a ese suscriptor y a otros que me han dicho así, ten dinero para que hagas esto u otro amigos yo, o sea, el objetivo de pedir donativos es ayudar a los perritos pero no es por dinero que no me la traigo no es por dinero que no la he traído a vivir con la manada para eso no se necesita dinero yo me la puedo traer y ya se necesita manos no se necesita tiempo, se necesita pues una rehabilitación para ella véngase vete por acá su gusanito ay, qué bonito gusanito vete Charly vete Tilly quieren saber que te estarás embarrando entonces amigos, una disculpa si entienden mal el mensaje este, de ayúdenos ayúdenos donando para para curar a abuelita no era para traérmela era para llevarla al doctor ya completamos para llevarla al doctor tenemos para llevarla gracias a ustedes que donaron el lunes, si puedo voy acuérdense que tengo que trabajar pues si el trabajo me da oportunidad voy al terreno me la traigo la llevo con el doctor y la vuelvo a regresar al terreno este, no, no me la puedo quedar amigos no la vamos a esterilizar ese día algunos me preguntaron que qué va a pasar el día que la esterilice quién la va a cuidar y es una buena pregunta porque si necesita una rehabilitación no la puedo sí se puede sí se puede esterilizar y soltar ya hemos hecho campañas de esterilización masivas que ustedes han visto y los esterilizamos los perritos y a la calle otra vez y a ninguno le pasó nada todos están bien pero bueno pues lo mejor lo mejor es que se quede en algún lugar pues siete días de perdido para que cierre bien su herida y no se le vaya a infectar ni nada eso pero este pues no sabemos dónde ponerla la verdad hablé con el doctor vénganse vénganse buenos días hablé con el doctor Luis y me dijo que le dije bueno pues la podemos me la puedes cuidar aquí unos días y me dijo pues yo te la puedo cuidar me dice pero hay perritos que se desesperan mucho en una jaula y me dice nosotros las vamos a pasear y todo pero pero pues no sé y también le dije bueno pues a lo mejor me la llevo al cuartito de rehabilitación y me dice bueno Sergio y qué pasa si te pelea con uno de tu manada o algo y le digo no pues no creo que pase eso me dice bueno pues hay que tener cuidado con eso también me dijo que se podía desesperar porque porque pues como estaba acostumbrada a estar libre en un lugar muy amplio y si la metes a un cuartito se puede desesperar dice que le ha tocado perros que rompen las puertas perro que perros que se rompen las rejas las 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 como se llaman las jaulas y se rompen los dientes amigo para en abriéndolas tratándolas de abrir entonces estoy en ese dilema de qué va a pasar cuando cuando la esterilicemos pero bueno pues ya ya encontraremos una solución y pues si es necesario pues pagar una pensión o un lugar donde pueda estar más cómoda o a lo mejor traérmela aquí al cuartito de rehabilitación y luego liberarla no lo sé no lo sé no lo sé es una es una hey linda 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 súbete súbete buenos días y y bueno pues es una cuestión difícil lo de güerita y amigos no todo es dinero de verdad gracias por el apoyo si se necesita el dinero para alimentarlos y llevarlos a a al doctor y todo pero no con dinero es porque no por dinero es porque no me la he traído es por falta de manos más que todo ojalá y me entiendan gracias por escucharme y ahorita les muestro más aventurillas de la linda y sus amigos y bye bye